Hola, continuamos con la lectura de los números de los ángeles de la señora Doreen Virtue. Gracias. Seguimos continuamos del doscientos treinta al doscientos treinta y nueve. Vencé doscientos treinta y uno, no sé por qué. Vamos a ver qué nos dice esta señora para que prestemos atención a estos dos números. Doscientos treinta y uno, sobre todo. Cierro cámara, abro pantalla, comparto pantalla, y aquí está. Doscientos treinta. Tienes una clara conexión con el cielo, especialmente en los momentos de paz, cuando sientes la certeza de que Dios y los maestros hacen Dios, están viendo por ti, porque de hecho, así es. Doscientos treinta y uno, dos, tres, uno. Con fe todo es posible. Las maestras ascendidas te lo recuerdo. Pídeles que aumenten tu fe si estás sintiendo que estás vacilando. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Sí. Pídeles que aumenten tu fe si estás sintiendo que estás vacilando. Entonces, pidamos que aumente nuestra fe. Y entró un click, ding, y es para pedir ayuda cuando lo importante es darme cuenta que estoy vacilando. Ay, Dios. Bueno, voy a pedir que me ayuden a darme cuenta cuando estoy vacilando. Ciertos treinta y dos. No te enfoques en los problemas o la carencia. Al contrario, mantén el centro en la oración y la fe de que te encuentras bajo el amor, el cuidado y la protección de poderosos maestros ascendidos. Eso también es importante. Entre otro mensaje. Doscientos treinta y tres. Has pedido la ayuda de muchas maestras ascendidas y se encuentran contigo justo ahora, tal cual lo había solicitar. Dos, tres, cuatro. Doscientos treinta y cuatro. Tienes poderosos aliados en los ángeles, arcángeles y maestros ascendidos. Se encuentran contigo justo ahora, ayudándote y guiándote. Dos, tres, cinco. Tus oraciones para cambiar tu vida han sido escuchadas y respondidas por los maestros ascendidos, quienes te están ayudando a reacomodar tu vida de maneras más saludables. Dos, tres, seis. Tus necesidades doscientos treinta y seis. Tus necesidades terrenales por de casa, refugio y así sucesivamente están siendo suministradas, satisfechas, cuidadas, cubiertas por las maestras ascendidas en respuestas a tus oraciones e inquebrantable fe. Dos, tres, siete, doscientos treinta y siete. Tus oraciones, meditaciones y otras prácticas espirituales te han alineado con la morosa energía de los maestros ascendidos. Dos, tres, ocho. Las maestras ascendidas han escuchado y respondido tus oraciones por un aumento de la abundancia. Ellas saben que los humanos tienen necesidades materiales en las cuales te están ayudando justo en este momento. Dos, tres, nueve. Tú y tu propósito divino de vida están siendo asistidos por poderosos maestros ascendidos. Pídeles que te guíen con respecto al siguiente paso en el camino de tu carrera, de tu profesión y ellos directamente te guiarán. Hay que pedir ayuda, hay que pedirles. Ese es el mensaje en todos los números de alguno, no sé si en todos, en muchos de los números. Muy bien, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muevan la cabeza. Sí, hay que moverla para relajar esa tensión que se acumula en el cuello. Lo digo por mí. Muchas gracias. Gracias.